El mismo loco de ayer y de hoy Eso no cambia que quiero sentir tu amor Me voy viajando entre el humo y ya no Si no regreso solo topa este rolón El mismo loco de ayer y de hoy Eso no cambia que quiero sentir tu amor Me voy viajando entre el humo y ya no Si no regreso solo topa este rolón Limón es cierto que me miro un poco mal Pero yo no la quiero dejar Ando perdido y el tiempo no miro Me sigo drogando pa llenar el vacío Tirado bien pedo que en ese pasillo Por andar mal acá me me sigue en lío Le pido perdón porque sé que fallé A una que otra que el coral arranqué Saben como soy por eso me alejé No va a hacer falta que Simón tú me digas Con solo mirarte en los ojos se ve El mismo loco de ayer y hoy Yo solo quería sentirte tu amor No tente una flor Te digo un gran moque y verga valió Que no le gustó Que solo que en eso pensó Chale perrito dime que le hago Saben no soy malo mucho menos bajo Pero ven troco que en veces la cago Me gusta que el vicio que ya andas tumbado Que el día que me muera no quiero que llore Menos me publiquen o sean culones Solo me reales saben quién son Hasta la tumba puro bujito El mismo loco de ayer y de hoy Eso no cambia que quiero sentir tu amor Me voy viajando entre el humo y ano Si no regreso solo topa este rolón El mismo loco de ayer y de hoy Eso no cambia que quiero sentir tu amor Me voy viajando entre el humo y ano Si no regreso solo topa este rolón Y solo nota Bien guanga mi ropa Detrás de la prenda tristeza la anotas Te hago entre sangre mil cartas y notas Está triste mi vida Está triste mi flota El mismo de ayer Con más ojerotas Locas las rolas Lo pienso las olas Mi vida es condena y el diablo lo nota Y guacha sota Mi ritmo bien maliota Simón bien pastilla bien cristi lo notas Pasto zumbado ocultando mis broncas Si no lo llaman es porque por dentro Lo ahorcan Si nada lo ahogan Si vuelvo a la tumba de rocas El viaje me tiran Y me tumban las clonas Loqueras y monas De noche pisteando con zorras No me llevan nada No quiero que opine Yo solo le digo Puto no me subestime Mejor que ese anime Me apuesto de aulines Me llevo a las fichas heladas Da fucking killer Visita como Mac Miller Más que yo perro allá